Te he mandado a llamar porque quiero que sepas Lo que siento por dentro cuando pasas junto a mi Un inmenso cariño que traspasa imposible Y unas ganas de amarte y besarte más y más Pero tu niña tonta, mi vida es desentendida Y giras en mi vida mujer como esa mariposa que ayer Besó mi flor y se echó a volar Quisiera que nunca te alejaras de mi Que sepas que estoy desesperado mi amor Que yo vivo llorando por ti Que puede destrozar el corazón A los amigos Franco, Vaya, Suana, Miguel, Soto, Solano y Juan de Calderón Fácil creo no será conquistarte vida mía Ser dueño de tus besos y caricias dulce bien Pero no habrá distancia, no habrá tiempo de olvido Que maten el cariño que siento por ti mujer Por eso sin remedio voy cerco atrás tus pasos Y en ese drama eterno de amor Tú reinarás en mi corazón Razón constante de mi existir Quisiera que nunca te alejaras de mi Que sepas que estoy desesperado mi amor Comprende que yo vivo llorando por ti Tu ausencia que puede destrozar el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!